Y ahora vamos a la noticia de la semana en el mundo, la detención en Suiza de siete funcionarios de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, entre ellos el nicaragüense Julio Rocha, acusados por la justicia de Estados Unidos de recibir sobornos hasta por 150 millones de dólares para ceder los derechos de comercialización de los partidos de fútbol en campeonatos mundiales y diversos campeonatos regionales, particularmente de América Latina. Y para analizar las implicaciones que tiene esta investigación, nos acompañan Edgar Tijerino, cronista deportivo Camilo Velázquez, director del portal de Fútbol Nica. Buenas noches Camilo, Edgar, gracias por acompañarnos. Es una sorpresa Edgar, esta acusación a los directivos de la FIFA y el énfasis de los han investigado que la mayoría están asociados a la CONCACAF, que es la región a la que pertenecemos nosotros, y a la CONMEBOL de América del Sur. Pienso que no, que no es ninguna sorpresa. Hay antecedentes de largos años, antes de los años 60. Sobre todo en la FIFA, pues, de los años 60 se sabe el tipo de casos de sobornos, tanto en el caso de la presencia de Garrinche en la final del 72, la forma en que se manejaron incluso alguna sede, como cuando Colombia ganó la sede del 86, que no la pudo hacer. O sea, lo que pasa es que ha ido creciendo, Carlos. Esto se ha ido dimensionando cada vez más. No es lo mismo hace 50 años, cuando se procedió, o como cuando Javier Lange fue electo por primera vez en el 74, pero la forma en que Blatter le ganó a Johansson también es bastante parecida y estamos hablando del año 98. Pero la dimensión, las ramificaciones han ido creciendo. Ahora, las pruebas que han presentado la justicia de Estados Unidos, evidentemente este caso ha sido investigado con la cooperación de un ex directivo de la CONCACAF, lo acusan de evasión de impuestos y de lavado de dinero, decide colaborar con la justicia de Estados Unidos y están presentando documentos, indicaciones específicas. ¿Qué tan contundente aprecian ustedes que son las pruebas? Muy contundente. Se trata de un miembro, un antiguo miembro del Comité Ejecutivo de CONCACAF, el estadounidense Chuck Blaser, que además acordó y estuvo de acuerdo con la justicia en convertirse en un informante. No solamente hay documentos, hay también grabaciones, hay llamadas, hay correos electrónicos. Las pruebas son contundentes. Y la esencia del negocio o del fraude, de la comercialización tiene que ver con los derechos para la transmisión de los partidos. Este es el matrimonio entre televisión, deporte, fútbol, supongo que también apuestas y toda la actividad económica que se mueve alrededor de la decisión de si una Copa América se celebra en tal ciudad o un campeonato mundial va a tal continente, a tal capital o a otra. Eso es lo que está puesto en el tapete. Precisamente eso es el punto fundamental, que es como lo más fácil, que desde una butaca pequeña, como lo que lo es ser presidente de una federación pequeña, se puede negociar, claro, en diferentes órdenes económicos. Nicaragua negocia en una dimensión pequeña. Pero yo pensé de que la investigación iba a ir más allá, como por ejemplo la venta de votos para lo de Qatar, para lo de Rusia, eran cosas más puntuales y más gruesas económicamente. Pero obviamente, como no tenían su asiento en Estados Unidos, escapa al control de la investigación que se hizo. Pero las ramificaciones para mí, que están vistas por nosotros, son pequeñas para lo verdaderamente lo que es el macro de la corrupción en la FIFA. En el caso específico, el nicaragüense Julio Rocha, que por muchos años fue directivo de la Federación Nicaragüense de Fútbol, ya no lo es en este momento, es funcionario de la FIFA. Pero bueno, lo señalan de que él recibió un soborno de 150 mil dólares por ceder a la empresa Traffic Sport los derechos para comercializar transmisiones de los partidos de Nicaragua en eliminatorias mundialistas del 2012 y 2018. ¿Cómo funcionan esas negociaciones? Bueno, funcionan de una manera muy puntual. La Federación acuerda con una televisora vender sus derechos y se establece un precio que debe ser negociado entre la Federación y la empresa, y la empresa televisora. ¿En este caso Traffic Sport es un intermediario? En este caso no. Traffic Sport Group es el dueño de los derechos, por ejemplo, en el caso puntual de Nicaragua. Traffic Sport Group es el grupo televisivo que posee los derechos de transmisión radial y televisiva del nombre Selección Nicaragüense de Fútbol. Y esto involucra Selección Nicaragüense de Fútbol en sus categorías mayores, masculina y femenina, hasta la sub-15. Cualquier cosa que se llame Selección Nicaragüense de Fútbol pertenece como imagen a Traffic Group. La forma en la que funciona es que un funcionario de Traffic acuerda con el presidente federativo y se llega a una negociación, se acepta de una manera bilateral y se firma un contrato. En este caso se habla en la acusación que se hizo en Estados Unidos de que hay dos pagos diferentes. Uno que entró aparentemente a la Federación de Fútbol y otro que sería el soborno que le transfirieron a Julio Rocha, dice la acusación judicial de Estados Unidos. Sí, se tratan de dos pagos. Uno de 88 mil dólares que ingresan a una cuenta registrada a nombre de la Federación Nicaragüense de Fútbol y otro ingreso de 150 mil dólares, que es la acusación que se hace por un soborno. Sí, es la que se dice que hay 50 mil dólares pagados porque en el informe se especifica todo lo que se llama intermediario o partícipe del movimiento, pero eso todavía no está comprobado si esos 150 mil dólares quedaron o si realmente salieron otros 50 mil dólares de esa parte para una tercera persona. Ahora, siendo que Nicaragua no juega en estas grandes ligas del fútbol, ni siquiera regional, ya no se diga latinoamericano o internacional, pareciera que a pesar de eso cualquier tipo de actividad mundialista tiene un valor comercial y se convierte en un elemento, en una moneda de especulación. Así es, porque lo que diferencia la importancia está en la medida del costo económico. O sea, obviamente el arreglo que vas a hacer con Brasil, con Argentina, aquí en Centroamérica, con México, es diferente. O sea, no vas a hablar de 150 mil dólares. En esos casos se señala a algunos directivos que recibieron varios millones de dólares y no 150 mil dólares como lo que están acusando a Julio Rocha. Sí, la pregunta es que siempre hay arreglos, Carlos. O sea, siempre hay arreglos con todo. Es difícil que alguien esté al margen de este tipo de arreglos. O sea, lo que pasa es que si son reales, si van a un aspecto federativo, porque los arreglos se hicieron como Federación Nicaragüense de Fútbol. De hecho, el ascenso de Rocha en la FIFA no tiene que ver con esto. O sea, no hay una incidencia de que él, como jefe del Departamento de Desarrollo, esté Federación Nicaragüense de Fútbol. Pero si, a ver, Rocha ya no es miembro, ya no es director de la federación, él ahora es un funcionario internacional. Sin embargo, el delito, el que le están señalando, lo habría organizado, lo habría perpetrado siendo directivo de la federación. De manera que uno supone que las autoridades de Nicaragua deberían investigar, deberían hablar con los actuales directivos de la federación para tratar de esclarecer este caso. Así está ocurriendo en Costa Rica, en Argentina, en los otros países. ¿Por dónde van las autoridades nicaragüenses? Antes a mí me gustaría señalar que, si bien Nicaragua es una federación pequeña y que la selección nicaragüense de fútbol tal vez no figura dentro de las selecciones que más plata generan para FIFA, pero la importancia que estableció Traffic en Nicaragua era la de controlar a toda UNCAF, como la Unión de Naciones de Centroamérica, porque el objetivo es mucho más grande. El objetivo es, obviamente, tener el acuerdo con todas las federaciones centroamericanas para la organización, para el montaje, para ceder derechos televisivos de las Copas UNCAF y, eventualmente, las Copas Oro. Con respecto a la participación estatal en este tema, no solo en Costa Rica, en Brasil, en Paraguay, en Argentina, hoy justamente una declaración de la presidenta Kirchner decía que quería investigar hasta el último punto el tema, porque hay empresarios argentinos involucrados. Entonces, se debería, la lógica indica que la fiscalía debería investigar este tema porque se trata de un nicaragüense al mando de una entidad que si bien pertenece al organigrama FIFA, pero es una entidad nicaragüense que debería ser investigada. ¿Cómo afecta la imagen global de la FIFA este escándalo? Vimos que Blatter logró sobrevivir, por lo menos la fase inicial de la tormenta, ha sido reelecto como presidente de la FIFA, pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, hay que cambiar la FIFA, debería de ser una organización más transparente y esta investigación debería ir más a fondo en otros temas. Yo pienso que aún en un baile de máscaras era conveniente quitar a Blatter, ya que era una oportunidad enorme, sí como conglomerado pensando en el futuro del fútbol o una falsa imagen de la FIFA de corrección que no va a ocurrir, podían haberla dado el día de hoy. Sí me sorprendió la forma en que Blatter retiene, eso es un indicativo claro que es una bofetada todo lo que se ha hecho, porque realmente independientemente de los intereses que hay que son más trascendentes, porque aquí da el interés de quitarle a Qatar y a Rusia también, de esto, la sede, eso es muy importante, y quitar a Blatter. O sea, de hecho para mí Estados Unidos fracasa a pesar de todo, porque Blatter sigue, Qatar va a seguir y Rusia va a seguir. Entonces el esfuerzo norteamericano dirigido en ese aspecto, que tiene también connotaciones políticas, es derrotado. Salpica el deporte nicaragüense a este entusiasmo que se está viviendo en el país, este sueño de ver al fútbol en algún momento competitivo en la región y en otras partes, el hecho de que aparezca implicado en este caso, investigado y acusado Julio Rocha. Ahora, bueno, las investigaciones periodísticas por lo menos están reviviendo su gestión en la FENIFUT, su gestión con la FIFA. Julio Rocha fue artífice para que viniera a Nicaragua a Blatter y conseguir fondos para la construcción del estadio de fútbol que nunca se terminó de construir. A mí me parece que no, a mí me parece que no porque creo que todo el impacto negativo que esto pudiese generar en el fútbol nicaragüense ya se generó. Es decir, Julio Rocha fue un tipo que estuvo a cargo de la Federación Nicaragüense de Fútbol durante 24 años. Y los medios pequeños, como nosotros, que siempre cuestionamos, que siempre preguntamos, que siempre exigimos que se presentaran números, que se presentaran presupuestos, que se presentaran resultados concretos, más allá de la semiconstrucción de un estadio, fuimos completamente avasallados por el silencio del resto del medio. Pero además fuimos avasallados por una arrogancia de parte de la dirigencia de Fénifú en ese momento. Te mandaban a sacar de los estadios, te mandaban a sacar de conferencias de prensa, etc. Y creo que el impacto negativo ya se dio. Como inició don Edgar esta entrevista, esto no sorprende a nadie. Nosotros sabíamos y teníamos años. Hace 10 años Ronald Bolaños presentó en la visita de Joseph Blatter justamente una serie de documentos en donde mostraban un montón de irregularidades presentadas a lo interno de la Federación Nicaragüense de Fútbol. No solo en temas de corrupción, sino también en temas de violación de los estatutos, manipulaciones electorales dentro de la federación que fueron ignorados. ¿Por qué? Porque la FIFA es un ente que tiene más miembros que la propia Naciones Unidas. Y es su propio auditor. Entonces es juez y parte. Creo que el impacto negativo ya se dio. Es un feudo la FIFA. Es decir, pareciera ser unas Naciones Unidas porque es un voto por país, pero al final de cuentas está controlado directamente por ese comité ejecutivo. Lo triste, Carlos, es que el deporte mundial, el escándalo cuando Primo Neviolo de la Federación Internacional de Atletismo nunca se aclaró. Los escándalos alrededor del COI tampoco. Escándalos alrededor de la Confederación Panamericana donde manejaba Vázquez Raña. El problema es que el mal está en todos lados y estamos esperando alguna situación de cambio. Hoy se presentó la posibilidad, digo, ayer sábado, y podríamos haber esperado a Blatter fuera. Pero lo que pasa es que siga Blatter y que siga toda la estructura como está es un poco como el colmo. Vamos a ver hasta dónde llega la investigación que se abrió en Estados Unidos, si se procederá o no a la extradición de las personas que están acusadas para que sean procesadas en ese país o en Suiza, y si las autoridades nicaragüenses toman alguna acción.